Hoy en Expedición Rumbo Norte vamos a recorrer y descubrir cada espacio del Museo del Ferrocarril de Formosa de la mano del historiador Ignacio Telesca y la guía Luján Ferreira. A ver... Soy Ignacio Telesca, historiador, profesor en la Universidad Nacional de Formosa e investigador del CONICET. Me he propuesto investigar y analizar nuestra historia para entender nuestra realidad como región. Acompáñame. Conozcamos el pasado para construir nuestro futuro. Nos encontramos en la primer sala del museo, que es la sala de retratos. Vamos a observar algunas fotografías donde se encuentra el personal ferroviario, maquinistas, guardas, personal de la cuadrilla. Todas estas personas fueron los protagonistas, lo que llevaron a cabo este trabajo del ferrocarril. En principio funcionaron las locomotoras a vapor y luego con el tiempo las locomotoras a diésel. Y también están los carteles, la cartelería que se utilizaba en el ferrocarril. Esas son... ¿Y esto qué significa? F-C-G-B. El ferrocarril general Belgrano. Es decir que el ferrocarril de Formosa pertenecía al general Belgrano. Sí, a la línea general Belgrano. Y acá se puede ver la estación del ferrocarril. Ese fue el día de inauguración, el 15 de diciembre de 1930. Ese día también se inaugura la línea entera. El 15 de diciembre de 1930, la estación del ferrocarril. Se inaugura la estación del ferrocarril y también la línea general Belgrano. De Formosa. Desde Formosa. Hasta Embarcación. Hasta Salta Embarcación, sí. Los ferroviarios, si bien compartían siempre, ¿no es cierto?, durante las horas de trabajo, tenían también algunos momentos de compartir, ¿no es cierto?, entre ellos, a través de olimpiadas, que hacían asado juntos y estos son los recuerdos que nos compartieron los familiares de estos ferroviarios, los hijos, los sobrinos. Sí, el museo se nutre de las anécdotas y también, digamos, de las fotografías que nos trae la gente. Qué fabuloso eso, porque entonces hay una interacción con los mismos, o ex empleados, o los descendientes de los empleados. Eso es bueno, ahí lo dice claro, ¿no? El porta equipaje y vagón de primera clase. Y eso me gustaría preguntarte, había dos clases de vagones. Sí. Primera clase y segunda clase. Bueno, en principio el ferrocarril estuvo pensado para hacer de carga, ¿no es cierto?, transportar todo lo que sea materiales de carga, el ganado, ¿no es cierto?, también frutas, verduras. Luego se vio la necesidad de incorporar los vagones de pasajeros. Y esas fueron las comodidades, ¿no es cierto?, que se fueron incorporando. Ahí se puede ver el porta equipaje, el pasamanos, ¿sí?, y los bancos eran de madera. Y luego cuando van mejorando ese servicio, poniendo otros bancos más cómodos, pasó a ser el banco de madera de segunda clase. Ah, mira. Y también tenían, veo que tenían su baño particular. Sí, ahí, bueno, podemos ver el inodoro y la pileta de vagón. ¿Eso de primera o de todos? De primera, sí. De primera. Y esta balanza me imagino que sería, bueno, para pesar todos los productos, pero, ¿qué es lo que se pesaba acá fundamentalmente? Bien, esta balanza o báscula de estación se utilizaba para pesar el equipaje de las personas, ¿no es cierto?, las encomiendas que luego iban a ser, ¿no es cierto?, repartidas. Y, bueno, tiene capacidad de mil kilos. También se pesaban, ¿no es cierto?, los animales más pequeños, ya sea ovejas. Y, bueno, todo lo que iba a subir al tren, digamos, se llevaba a un registro del peso. Cuando inicia la construcción del ferrocarril, ¿no es cierto?, en el camino van incluyendo los postes telegráficos. Entonces, con el tren, lo que llega es el telégrafo. Ese fue el primer instrumento que usan, ¿no es cierto?, para comunicarse. Y luego fue evolucionando el sistema. Luego, con el tiempo, va evolucionando el sistema. Sí, acá podemos observar la central telefónica. Este sistema de la central tenía una persona exclusiva que recibía las llamadas, una operadora. En esta sala contamos también con las campanas, ¿sí? La campana de estación que anunciaba, ¿no es cierto?, la llegada del tren. Algunas iglesias también contaban, ¿no es cierto?, con esas campanas y anunciaban los horarios de la misa, por ejemplo. Y también contamos con la campana del taller, ¿sí?, que anunciaba el horario de entrada del trabajador, de recreo y de salida. Ah, por eso la diferencia también del sonido, para que no se confunda la gente. Bien. Está muy bien. Bien pensado, digamos. Bueno, la zorra de accionar manual era un vehículo utilizado por el grupo La Cuadrilla. Sí, La Cuadrilla lo que hacía era hacer los mantenimientos de las vías. Y subían, digamos, de a dos personas y colocaban sus herramientas y de esa manera se trasladaban haciendo el movimiento de brazos. El movimiento de brazos. Para trasladarse junto a las herramientas y, bueno, y así reparar los desperfectos. Quiero invitarte a conocer una provincia que es locurriante. La Cuadrilla. La Cuadrilla. La Cuadrilla. La Cuadrilla. La Cuadrilla. La Cuadrilla. Y el hachero dentro de los montes, cada tronco que voltea pega un fuerte zapukay. Y los domingos, desde Clorinda, podés cruzarte hasta Asunción. Son tan bonitas las paraguayas, siempre te roban el corazón, así es Formosa, qué tierra hermosa, si la visitas te va a gustar, cantan las aves, el sol te quema, piel maderera del litoral. Gracias por ver el video.